¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, una tarde más, aquí en Radio Indes, con los amigos de Magallanes en Un Punto Azul. Nuestro programa 34 de esta temporada, 2022-2023, que es ya nuestra temporada 24. Cuando acabemos esta temporada, cumplimos los 25 años. En fin, habrá que celebrarlo. Y alguna camiseta por ahí habrá. Bueno, pues bienvenidos todos. Hoy están conmigo, que vuelve después de alguna semana, Isabel Suárez. Bienvenida, Isabel. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues nada, hoy tenemos ruta, la ruta del tiempo. Sí, sí. Muy bien, pues perfecto. Manuel Jiménez del Barco, que hoy me ha dejado aquí solo con Jesús Moya, no está en los estudios, pero hoy es que te has ido de viaje. Sí, los viajes salen mejor emitidos desde fuera del estudio, así que tenemos viaje de la USS, efectivamente. Muy bien. Bueno, aparte del viaje de la USS, tengo aquí pendiente una pregunta de un escuchante, así que te la voy a hacer ahora dentro de unos minutos para que le demos ya salida, que el hombre está esperando ahí un par de programas o tres, que hemos tenido tanta actividad que no nos ha dado tiempo. Bueno, conmigo, como ya dijo, está aquí Jesús Moya, que hoy nos va a hablar de alguna actividad en el cole, aprovechando de que mañana es el solsticio de verano, ¿no, Jesús? El solsticio de verano toca mañana, así que vamos a ver si pasamos un poco de calor en el patio. Y hacemos algún experimento. Y hacemos algún experimento con un badil. Con un badil, como tiene que ser. Luego nos explicará qué es el badil. Bueno, pues aparte de ellos tres, que ya hemos comentado en qué va a consistir el programa, José Luis Espi, un saludo, que está también por aquí, conectado por Zoom. ¿Qué tal? Aquí estamos. Buenas tardes. Bienvenidos y al mando y al control de entrada y salida de sonidos y de todo, Luis María Moguer. Y bueno, desde Jerez de la Frontera, este que os habla, Agustín Almoril. Vamos a empezar, pues, como no puede ser de otra forma, contestando a uno de nuestros escuchantes, que además, bueno, pues lleva ya la florera de más de diez años con nosotros. O sea, que enhorabuena por seguirnos tanto tiempo, porque hemos pasado tantas milicitudes para un lado o para otro. Y bueno, el que nos haya seguido localizando y a través de las redes, contando con nosotros, pues es un placer. Así que, Pepe, Pepe Muñoz, gracias por seguirnos y por hacernos preguntas. José Luis, contigo no he tenido tiempo de hablar. Luego veremos si tú también puedes contestar a otra de las preguntas que nos hace. Pero bueno, la pregunta principal es que él nos comenta que nos oye desde 2013 y aunque todavía no tiene claro quién es el meteorólogo, dice, no sé si será Lito, no lo sé, algo sabe, algo sabe seguro. Bueno, le suena, le suena. Le suena, pero es el que siempre me viene a la cabeza. La cuestión, ¿es la sensación térmica de calor o frío que dicen en la tele una invención o es real? Porque juraría que dijo que no existía. Es un debate marido-mujer y a ver quién tiene razón. Un abrazo de Pepe. Bueno, pues Lito, ¿qué le podemos contestar? Que tú eres nuestro meteorólogo astrofísico, en fin. Y además, el que nos lleva de viaje a cualquier lugar. Cuéntanos. Pues bueno, responderle que no está la cosa tan clara. La verdad es que existe, en meteorología se utiliza en algunas páginas o en algunos noticiarios cuando dan el pronóstico, un valor de sensación térmica. Ese, lo primero, la que dan es una mezcla, sería una función de tres variables, en este caso. No sé el tipo con pelo y señales, cómo es la función, pero que depende de la temperatura que se mide con el termómetro, depende del tanto por ciento de humedad relativa y depende del viento. Cuando sumamos los tres factores, ya te digo con una fórmula que la desconozco, pero sí sé que influyen estas tres variables. Sabemos las variables, pero no los parámetros. No, los parámetros no. Los coeficientes y todas esas cosas ya son harina de otro costal. Pero bueno, sé que influyen las tres. Y lo que hace, al final, la sensación térmica es varía la temperatura y en vez de dar temperatura de termómetro, da sensación térmica. Recordar cómo se mide oficialmente la temperatura en una estación meteorológica, que sea legal, oficial y todo el rollo. No se mide en cualquier sitio, se tiene que medir a metro y medio o metro como mínimo, creo, metro con dos mínimo de altura sobre el suelo y en un, digamos, el termómetro, el sensor pinchado en un palo y que en el suelo no sea de cemento ni nada, sino sea como especie de césped verde para que no acumule el terreno calor y lo expulse y no false el dato de termómetro. Con esa temperatura real y medida en esas situaciones, pues se le añade, como digo, el tanto por ciento de humedad y el viento existente que se mide con el anemómetro y sale un parámetro que es sensación térmica. La humedad siempre lo que haría es acentuar la temperatura. Si es muy alta la temperatura, con mucha humedad lo acrecenta. La sensación térmica es mayor. Lo que llamamos aquí el bochorno, aparte de calor, la humedad te da mucha más sensación térmica, de más calor. Y cuando es frío es también el grado de humedad bajo. Te atenúa un poquito el frío, pero una humedad alta con temperaturas bajas hace bajar la sensación térmica. Y el viento lo que hace es cuando es mayor, pues también hace lo mismo, acrecenta un viento frío, o sea, una temperatura fría con mucho viento hace mucha menos, baja mucho el termómetro en la sensación térmica. Así que esa es la diferencia entre temperatura medida con termómetro y sensación térmica. Después, por eso digo que no está del todo claro, después está el componente humano, porque cada persona puede sentir una sensación térmica distinta. Y eso es médicamente por la temperatura basal que se tenga. La temperatura media del cuerpo humano puede variar a unas décimas. Hay gente que tiene la temperatura basal muy baja y entonces pues notaría más el frío. Y otros que tienen la temperatura basal más alta y entonces pues esos cambios de humedad y viento no lo notaría tanto. Así que hay, sí, un parámetro oficioso o oficial para medir sensación térmica, pero después está el componente personal. Bueno, la sensación térmica de la que hablan en la tele es el general, o sea, el que tú has comentado es más científica, digamos, o más adecuado a lo que podamos entender. Ya la personal, claro, deja hundar mucho. Claro, por eso cuando vamos a una ciudad o a un país que hay muchísima humedad y hace calor, a pesar de que la temperatura pudiera no ser tan alta, dice, uy, pues aquí hace más calor, ¿qué? Porque es eso lo que nos pasa, ¿no? Yo no he tenido la suerte, dicen que es una suerte, yo creo que sí, de por ejemplo los que han visitado el Caribe, los países caribeños, pues República Dominicana o México o Miami, que está por ahí también, dicen que con una temperatura que no es de estos cuarenta y tantos grados, cuando te sales del avión y hay un 97% de humedad, aquello no es insoportable, te pones a sudar como... Bueno, y en el Pacífico, ¿no? Sí, pero vamos, que tampoco hace falta ni ser el Pacífico, yo lo noto cuando voy y vengo a Jaén, en Jaén hace mucha más temperatura que aquí, pero la humedad del puerto, ojito. Ojito, ojito. Ojito, porque tú dices, tengo una sensación en verano horrorosa, o sea, estoy peor aquí a 32 grados o 33 grados que en Jaén a 38. Yo recuerdo, siempre decimos entre el Petit Comité, entre nosotros, no está aquí, pero Joaquín y yo estuvimos en Huesca, en uno de los encuentros entre aficionados y amatés, y por casualidad hablamos con los de Huesca, y uno hizo la mili aquí en Jerez, con esta humedad que está muy cerca del puerto, o sea, para los que no seáis de aquí, pues nos separan unos 10 kilómetros como mucho, o sea, que estamos cerca del mar. Y decía que no había pasado más frío en su vida que haciendo una guardia como soldado en el cuarté de Jerez, y vivía en Huesca, que Huesca cuando baja la temperatura, baja, pero tiene lo que tú dices, baja humedad. Entonces la sensación térmica es lo que le haría a ese pasar un día muy malo, aunque la temperatura del termómetro no fuera tan exagerada. Muy bien. Yo hice de ello, ¿eh? En Zaragoza estuviste tú hace poco, Isabel, no sé si allí el humedad o no. Un viento, un viento, un viento, un viento horrible, ¿eh? Un viento horrible. Pero yo, que soy de Granada, que he ido a clases con 14 grados bajo cero, y que iban dando, que no es como ahora que todo el mundo va en coche, a mí me han salido Sabañones en Jerez, haciendo guardias de recreo, que el recreo tampoco es a primera hora, que son a las 11 y cuarto en mi centro. Y yo un año tuve Sabañones, que tenía guardia de recreo, de estar allí en invierno, en el patio. Y aguantando el clima de Granada tan fresca, ¿no? Claro, que va, a mí en Granada no ha dado. Hace frío, te abriga y se acabó. Pero aquí te abriga y no se ve nada. Es un frío que cala los huesos. Muy bien. Pues muchas gracias a Pepe, y a Lito, y a todos vosotros, por estos comentarios. De todas formas, tenemos otra pregunta. Lo que pasa que esa, no sé si te la comenté José Luis, no sé si José Luis la tiene preparada o no, pero si no, para la semana que viene la puedes contestar. Dice, la segunda pregunta es un poco más técnica, dice, ¿se puede borrar el módulo GPS de Celestron, de SkySync? Ah, bueno, sí, sí. Sí me lo había comentado, pero no lo he investigado. Vale. Módulo GPS, es que quitando el telescopio de Lito, el LX200, no tenemos ningún telescopio en la agrupación con un módulo GPS, que yo recuerdo el Lito, entonces no sé si te acuerdas. Yo creo que... El LX tuyo lo trae de serie, tienes un módulo GPS. Todos los mandos de la montura ecuatorial y eso no tienen ninguno GPS. Por eso no, pero que al parecer algunas monturas si lo traen o lo compras aparte y lo enchufas al propio mando en el GPS que se posiciona automáticamente, no tener que estar metiendo la latitud y la longitud a mano como lo hacemos todos los demás que tenemos el Sinescan. Yo tengo Sinescan mi EQ6, ¿vale? Yo cada vez que hago una observación meto mi longitud, mi latitud, cojo una aplicación de móvil que me dice en el lugar donde estoy, ¿vale? Con el móvil hoy en día es muy fácil y lo introduzco y a partir de ahí se posiciona. Entonces yo GPS no he manejado nunca. Entonces, ¿cómo se borra el módulo? Pues no, realmente lo desconozco. Sí me lo comentaste, pero no he sido capaz de contestar esta pregunta y no sé si alguno... Bueno, comentaremos con los restos de compañeros. Algún compañero, pero por eso que... Andrés, Jesús, todos los que... Yo creo que todos los compañeros con la EQ6, con la AZ-EQ6, yo creo que casi ninguno tenemos el módulo de GPS para poderlo manejar. El que lo ha tenido, pues sí, si ha tenido problemas, pues se investiga. Ya sabe, por ejemplo, Jesús, que también cacharrea mucho. Si tienes cualquier cosa y te va fallando, pues investiga y tal, pero casi no lo has tenido nunca. No he tenido ocasión de detectar ese fallo del GPS. Muy bien. Bueno, a ver si le preguntamos a algún otro compañero, a ver si nos lo puede decir para atenderle a este oyente nuestro. Bueno, pues nada, pues un abrazo a Pepe y gracias por seguirnos. Y bueno, vamos a continuar, que hoy estamos de ruta de viaje. Isabel, cuando tú quieras podemos ver a dónde nos vamos hoy de ruta, la ruta del tiempo, que la verdad es que cada vez que vamos a algún sitio es maravillosa. No sé si te ha dado Luis ya permiso para compartir. Sí, me dice Luis que sí. Sí, ¿no? Pues voy a ir. Para que, bueno, nuestros escuchantes, pues le contaremos por la radio lo que ella va contando, pero siempre en los que nos seguís en YouTube o por nuestra televisión, pues podéis ver también el, bueno, el mapita y algunos de los relojes de sol, que aunque los contemos, pues también es interesante, pues verlo. Si no tenéis oportunidad de ir, lo suyo es ir y hacer la ruta, claro. Como esto se guarda también en YouTube, no solo en iVoo, iTunes y Spotify, pues podéis, si queréis, las rutas están separadas del programa, pues podéis hacer las rutas. ¿Qué hoy nos vamos, Isabel? Bueno, hoy nos vamos al centro de Madrid. Vamos a ver algunos de los relojes que hay en el centro de Madrid. Muy bien. Ya se está viendo perfectamente, ¿vale? Sí. De acuerdo, pues nada, pues empezamos. Como digo, es una de las rutas posibles, porque en Madrid es muy grande y hay muchos relojes. Que haya muchos no significa que valga la pena, también es verdad. Y, bueno, las distancias entre uno y otro son largas y, bueno, esta ruta la he hecho yo a pie. Entonces, es una ruta normal que tiene cuatro kilómetros y algo, no llega a los cinco kilómetros, 48 minutos andando, ¿vale? Y vais a ver, bueno, pues que tiene sus particularidades. Bueno, pues empezamos en la Plaza del Rey. En la Plaza del Rey está el Ministerio de Cultura y está muy cerca, como veis, del Banco de España. O sea, cruzando la calle de Alcalá, donde está el Banco de España, en la parte de enfrente, bueno, pues es una calle perpendicular y está la Plaza del Rey, que es una plaza muy bonita. Y en esta plaza, pues nos encontramos este reloj. Entonces, este es el detalle del reloj, pero fijaros, aquí es con donde se puede apreciar. Entonces, veis que hay un árbol enorme que lo tapa prácticamente. Es muy complicado sacarle una foto de frente. Y si vamos al detalle, ¿no? Pues veis que está constituido, bueno, está hecho de losetas de granito rosa. Aquí no se aprecia bien, porque al ampliar la foto, pues ha perdido calidad. Y es un rectángulo. Tiene un nómulo que veis que es una varilla de acero. Y no solamente tiene la hora, que van desde las siete y media de la mañana hasta las siete y media de la noche, sino que también tiene las medias y tiene los cuartos. Las varillas, bueno, las horas tienen una particularidad que es la única que he visto yo en un reloj de este tipo. Y es que se pueden cambiar los números, se pueden quitarlo. Lo complicado será quitarlo. Porque el reloj está perfectamente diseñado y da la hora respecto al meridiano de Greenwich, con el retraso correspondiente al uso horario. O sea, perfecto. Si queremos que de la hora viene, en invierno y en verano, pues los números se pueden cambiar. Los números son desmontables. Pero claro, fijaros a la altura a la que está. Montar y desmontar los números, pues va a ser que no. Y es una pena que no pueden ese árbol, por Dios. Yo creo que el problema no es que pueden el árbol. Pero el problema es que nadie le eche cuenta al reloj. Los relojes están ahí, bueno, pues casi... Como decoración. Es una pena, pero es así. Un reloj muy bonito y es un reloj moderno. Ya os digo, da la hora, bien. Pero el problema es ese que prácticamente no se ve y que pasa desapercibido. Porque tienes que saber que está allí para darte tu cuenta. A pesar de que, como veis, la fachada es grande y el reloj es enorme. En fin, las cosas que pasan con los relojes, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar nuestro camino y nos metemos por el barrio de Malasaña y llegamos a la iglesia de San Martín. Y en la iglesia de San Martín, pues hay un reloj muy, muy particular. Porque es un reloj de madera. Es el único que se conserva en la península ibérica. En Canarias hay alguno más. Está en mal estado, como podéis ver, que al ser de madera, pues por mucha protección que tenga y que lo hayan restaurado, bueno, pues aquí se ven ciertas lasquillas de la madera. Cosa normal porque es que está a la intemperie. Y está orientado al sur. Veis cómo se ha situado en la fachada para orientarlo bien al sur. El gnomon también es de madera y es de tipo cartabón. Los números son romanos. Y va desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Aquí, bueno, a duras penas se aprecia, pero pone la fecha en la que lo hicieron. Mil ochocientos cuarenta. Y cuando hice la foto era la once y treinta y seis. Y como veis, pues no marca la hora oficial. Lo que está marcando es la hora solar. También el gnomon, pues, da una sombra muy amplia. Y bueno, a duras no se puede afinar mucho. Aquí se ve, bueno, pues, que está entre las nueve y las diez. Más cerca de las diez que de las nueve. Es un reloj muy bonito, ¿eh? Pero eso, pero es chiquitito. Y este, bueno, pues sí que es verdad que te puedes poner la cera de enfrente y lo ves. Y seguimos nuestro recorrido. Y nos vamos a la plaza de Santa Ana. Y en la plaza de Santa Ana, pues, nos encontramos un reloj que está en lo alto de un edificio. Yo creo que esto será una sexta, una séptima planta, ¿eh? Y que a simple vista, pues, no se ve. No se ve. No se ve la hora porque fijaros en el estilete gnomo. Qué pequeñito que es. Tampoco tiene mucha, mucha hora, ¿eh? Porque solamente va desde las nueve, ¿eh? Bueno, marca las nueve, las doce y las tres. El gnomo es una escuadra también pequeñísimo. Es de marmo, eso sí que se distingue bien. Y la verdad que bonito es como figura decorativa, ¿no? Es bonito porque tiene aquí dos esculturas de dos pensantes. La fachada está un poquito inclinada al levante. Y el reloj, como veis, está diseñado para el sur. Entonces, es bonito, es bonito de ver. Pero la verdad, la hora de... Se da sombra al mismo, ¿no? Se da sombra al mismo. Le han puesto ahí una visera. Exactamente. Se ha pasado con el remate de arriba, ¿no? Y han dejado demasiada sombra. Sí. Y, bueno, la verdad también en el día es que no acompaño. Estábamos nublados. Mientras que estábamos allí nos llovió un momento. Pero, vamos, el rato que estuvimos me pudo aprovechar un rato que había un clarito para hacer la foto. Porque ya os digo, hasta nos llovió incluso en el rato que estuvimos allí. Es más un reloj para invierno que dejaría menos sombra, ¿no? La cornisa. Claro. Bueno, yo creo que es más bien decorativo porque va a juego con todas las figuras. Con la estética de las fachadas, sí, sí. Estética de las fachadas, yo creo que... Sí, sí. Es un reloj de mármol y la verdad que bonito es, pero eso, pero dar la hora, pues poca. Y luego verlo desde abajo, vamos, un telescopio, ¿no? Para ver la hora. Es como imitación de las figuras de Miguel Ángel, ¿no? De que están en las parejas estas de Venus y Júpiter y no me acuerdo, pero me suena a esas dos esculturas a los lados, ¿no? Sí, bienito. Muy bien. Bueno, y ahora ya nos vamos y, bueno, la Plaza de Santa Ana está cerca de la Plaza Mayor, ¿no? Y siguiendo por la... He usado mucho por allí por la plaza y la frecuendo mucho y ni me he dado cuenta de que el reloj... Claro, no, es complicado de darse cuenta de... Este supongo que sí, esto supongo que sí los conoceréis, porque la antigua relojería de La Sal, ¿no? Pues es la relojería más antigua que hay en Madrid y tiene este automata, este automata que lo diseñó Mingote. Y entonces en la fachada, ¿no? Pues ves que hay dos relojes de sol, este que es más grande, que también es diseño de Mingote y aquí hay, en la parte de arriba, hay uno más chiquitito que he puesto el detalle aquí en la esquina inferior derecha, ¿no? Bueno, los dos tienen numeración arábiga, están orientados al sur, pero como veis es que también la verdad es que nos pilló un día que estaba medio nublado, que sí, que no, y aquí no nos paramos tanto tiempo, no nos daba sombra, con lo cual no sabemos si funciona o no funciona. Pero bonitos son, y el hecho en sí de tener dos relojes de sol, aparte del mecánico, ¿no? Que está aquí, y el carrillón, porque a las en punto pues funciona el carrillón y la verdad que es bonito verlo funcionar. Y lo que no sabemos es si está bien diseñado o no, porque como veis, pues no se ve la sombra. Está diseñado, bueno, el diseño de este de aquí abajo también es de Mingote, y bueno, eso tiene un valor añadido, ¿no? Al estar hecho por Mingote. Y continuamos ya y nos vamos para Lavapié, y en el barrio de Lavapié nos encontramos este reloj que es enorme, es enorme, y bueno, ocupa una pared, un edificio de estas paredes que no tienen, que son paredes sin más, que no hay ventanas, que no hay nada más, ¿no? Un muro. Entonces, pues han tenido la feliz idea de hacer este reloj de sol, que la verdad es muy bonito. Está declinando a Levante, y veis que lo principal es una señora que está atendiendo la ropa, pero luego hay un montón de dibujos, y en medio de esos dibujos pues están la hora, los números, veis que están en numeración arábiga, ¿eh? Pero hay una serie de dibujos, y no solo el dibujo, sino fijaros, también está la sombra, ¿eh? El dibujo y su sombra. La verdad es que, si os dais cuenta, mirad dónde está el gnomo, está completamente desorientado, lo cual, pues, es otro reloj que es decorativo, porque no marca la hora, ni la solar, ni la oficial, ninguna de las dos. Y finalmente, terminamos el paseo en la calle de Miguel Cervés. Bueno, el anterior estaba en la calle del Sombrerete, y este último es en la calle de Miguel Cervés, que también es otro reloj, también otro reloj moderno, que está colocado también en la parte de arriba de un muro de otra casa, en una medianera entre dos edificios. También declina a Levante, y como veis está pintado en color ocre sobre la pared. Este edificio era antiguamente una corrala, entonces se piensa que posiblemente haya sustituido al reloj que había originalmente. Tiene números romanos, pero el diseño no está bien hecho. El diseño real lo he encontrado en la Sociedad de Amigos de los Relojes del Sol, que, bueno, tiene un artículo muy bueno, y sobre este reloj han hecho el diseño correcto. Entonces veis que en el color negro debería ser el trazado real de las horas, según el sitio donde está situado. Y como veis, bueno, pues dista mucho del que hay ahora mismo, que las horas están en color ocre. El mediodía prácticamente sí coincide, pero el resto de las horas, como veis, no. Y con esto terminamos este primer paseo por Madrid, que habrá alguno que otro más. La verdad que en la Comunidad de Madrid hay muchísimos relojes, y bueno, pues cuando tengamos más tiempo libre para esta causa, pues seguiremos haciendo paseos por allí. Muy bien, pues estupendo Isabel, como siempre, encantadores estos relojes. Y bueno, lo importante del reloj es que de la hora, pero la verdad es que algunos son muy bonitos y deberían de haberlos pensado ya que están tan bien diseñados y hechos que, bueno, con un poquito de esfuerzo, que no es tanto que den la hora. Y bueno, pues... Si no dais cuenta, lo que hay es pocos relojes antiguos, que una cosa son... Muchos son muy modernos de los que hay, es verdad. Bueno, porque no se conservarán, no se habrán conservado. Algunos de los que tú has traído de iglesias, y eso sí, porque son sitios que han perdurado, pero muchas construcciones es posible que hayan desaparecido, ¿no? Pues sí, sí, incluso que estén dentro de conventos, que suelen ser los sitios más habituales. Pero bueno, esto también denota, bueno, pues que ya sabéis que la presencia de relojes de sol tiene una vinculación directa con el nivel económico y social de la ciudad. Entonces, en Madrid parece que o importaba poco el tiempo, o es verdad que estaban en edificios que se han destruido y no se han recuperado. Bueno, pues lo dicho Isabel, muchas gracias, te esperamos, ya supongo que para la próxima temporada, porque ya nos queda prácticamente este programa y el próximo. Pues sí, ya nos vemos el próximo curso. El próximo curso y nuestra próxima temporada, que es la temporada 25. Así que ya te esperamos de nuevo para que continuemos con esta apasionante visita, porque la verdad es que son maravillosas y un motivo para que cuando vamos de excursión, pues aprovechemos y veamos otras cosas, ¿no? Pues sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar de ruta en ruta y tiro porque me toca. Hola, Lito, ¿cuál es la ruta a la que nos vas a llevar hoy? ¿A dónde viajamos? Tienes el micro quitado, igual que pasa con la de relojes de sol, se extrae del programa esta sección y tenemos todos los cuadernos de bitácora de la USS Magallanes en YouTube también. Ya estamos viendo a dónde vamos, pero coméntalo para nuestros expertos. Bueno, pues vamos, como siempre, el cuaderno de bitácora del oficial científico de la nave USS Magallanes. En esta nueva misión de la nave estelar nos llevará a otro objeto, como siempre, interesante dentro de este magnífico universo que tenemos. Fecha estelar, 299.532.0 antes de la federación. El objetivo de nuestro viaje es la constelación de Orión. Ya la hemos visitado antes, pero vamos a ver otra zona lejana a la más famosa del cinturón de Orión, que está con la cabeza de caballo, la nebulosa de la llama y la espada, M42 y M43. Concretamente, nos vamos a las coordenadas celestes 5 horas 46 minutos y 9 segundos de ascensión recta y menos cero grado 10 minutos 12 segundos de declinación. Esta vez, como veis, no he puesto el circulito rojo de donde vamos porque la constelación de Orión merece, ya que vamos para allá otra vez, y creo que no lo hice en la primer viaje, es ver la constelación en conjunto con una magnífica fotografía y nos iremos aproximando poco a poco a nuestro destino. Quiero mostraros primero una foto de toda la constelación al completo, con una larga exposición. Aquí tenéis esta, una de las tantas fotos, pero magníficas, de la región de la constelación de Orión, en el que se nota perfectamente las diferentes tonalidades de las estrellas y la riqueza en objetos de cielo profundo que tiene. Bien, esta fotografía es de Rogelio Bernal Andreo y fue APOT de la NASA el 23 de octubre del 2010. Tendremos que invitar un día a Rogelio, que lo hemos dicho, pero todavía no lo hemos tenido. Hablaremos con Marichu. Aquí tenéis rotulado primero las estrellas más brillantes de la zona y sumamos a todas las brillantes de Orión a la estrella Beta Eridani, o también llamada Cursa, que veis ahí en el margen derecho del centro hacia un poco hacia abajo. Como veis, la región es impresionante, con larga exposición, pero volvamos otra vez, quitamos las etiquetas de las estrellas y nos vamos a cielo profundo, que es lo que normalmente a mí me suele gustar más, aunque hay algunas estrellitas que me gusta verlas, pero yo me dedico más a la contemplación de los objetos de cielo profundo. Los humitos, los humitos. Los humitos, los humitos. Aquí hay mucho humito, ¿eh? ¿Lo veis? Sí. Negro, negro, la verdad es que prácticamente no hay nada. Así que voy a rotular los elementos principales que se ven aquí, que serían estos. Tenemos regiones H2, como la M43, que es la pareja de la gran nebulosa de Orión, el anillo de Barnard, que lo veis aquí inmenso, que cubre casi toda la constelación, y la nebulosa Lambda Orionis, que estaría lo que sería la cabeza del gigante, la cabeza de Orión. Esa nube de forma así casi circular que tenemos arriba. También tenemos nebulosa de reflexión, como la nebulosa cabeza de la bruja, que no es de Orión, pero que es del final del límite con Neridani. Hay que decir que ha sacado en la foto la nebulosa esa perfecta. Vamos, vamos, está estupenda, ¿eh? Sí, la cabeza de la bruja está bastante bien. La hice en el 2118. También tenemos nebulosas oscuras, que habría que ampliar la foto, pero bueno, es la famosa nebulosa de cabeza de caballo, que está por allí, por la región de Almitac, en el cinturón, que ya fuimos en el primer viaje. Pero nuestro objetivo no está marcado todavía. Os voy a señalar la flechita a dónde vamos. Sería aquí, en ese humito que hay por ahí, o esa zona brillante, que es la Messier 78. Vamos concretamente a una región muy particular de la M78. Es una nebulosa de reflexión también, la M78. Aquí ya tenemos la M78 en primer plano. No lo has dicho, pero está un poquito encima del cinturón, ¿no? Sí, por la parte izquierda de la figura de Orión, del cinturón hacia arriba, un poquito. Volvemos, si acaso. El cinturón lo tenéis en el centro de la fotografía, pues un poquito hacia arriba y hacia la derecha. Es la M78. Pues aquí tenemos, como digo, la región de M78, que es una nebulosa de reflexión que nos devuelve parte de la luz que emite una pareja de gigantes azules, las llamadas HD 38563A y B. Esa pareja son las que está en el centro de la imagen y en la parte superior, un poquito a la izquierda. Esas dos estrellas gigantes azules iluminan todo la nebulosa que tiene alrededor y esa nebulosa nos refleja esa luz. Por eso es una nebulosa de reflexión. Pero nuestro objetivo no es esa nebulosa de reflexión, sino aquí, ahí en el circulito rojo, en el piquito, en el borde de la imagen, veis esa nebulosidad, pues nuestro objetivo, como digo, es esa pequeña nubecita en la parte inferior derecha. Este objetivo se encuentra a 1300 años luz de distancia y lo que le llevará a la USS Magallanes un año y cuatro meses de viaje. Como siempre, a Warp 9.9. Nuestros cristales de dilitio están a tope, así que siempre podemos ir a la máxima velocidad. Warp 9.9. Fecha estelar, 298.196.8 antes de la federación. Llegamos a nuestro destino, el objeto Herbig Harrow 24. Lo primero es que esta imagen es en falso color realizada por el telescopio espacial Hubble y os muestro en la siguiente superpuesto información de cómo está hecha la foto. Aquí os vienen datos de la orientación celeste, como abajo a la izquierda, esquina inferior derecha. En la esquina inferior izquierda tenemos la escala de tamaño en cuatro unidades, en años luz, unidades astronómicas, parsecs o segundos de arco. Eso sería el tamaño. Esa franja, línea blanca, mide lo que dicen los datos esos. O 0.25 años luz o 16.000 unidades astronómicas, etc. Y lo que está por arriba explica la composición. Está en falso color y su paleta escogida fue el filtro F814 para el infrarrojo, de infrarrojo para el azul, sumando con el F814 de infrarrojo, el F160 del hidrógeno para el verde y finalmente el F164N de hierro 2, filtro de banda estrecha hierro 2 para las tonalidades de rojo. Además, para darle más colorido, se le añadió un nuevo color con el filtro F160W de hidrógeno y se le puso el color naranja. Así que tenemos esta composición un poco extraña de paleta de colores, pero para que se destaquen toda la física que se podría ver de esta foto. Esto es un contraste, ¿no? O sea, se hacen colores... Totalmente falsos. Para poder contrastar, digamos. Porque ni nosotros vemos en el infrarrojo, ni vemos en la línea del hierro 2, ni vemos en el hidrógeno alfa. O sea, que es una foto meramente hecha para observar la naturaleza y desentrañar lo que está pasando ahí en esa nube. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que es un objeto que se llama Herbiharo. ¿Los objetos Herbiharo qué son? Pues son la última fase de protoestrellas antes de comenzar sus reacciones nucleares estables y convertirse ya literalmente en estrellas. Estamos todavía en una fase de contracción gravitatoria. Tenemos todavía presente el disco circunestelar, pero está disminuyendo rápidamente de tamaño y está aclarándose y la energía que desprende no es nuclear. Todavía el horno de la estrella que está adentro no ha empezado a fusionar hidrógeno y por lo tanto esa energía viene de la compresión gravitatoria que a veces es tan enorme y si se le une a campos magnéticos pues esa energía sale en forma de jets, de rayos polares por los polos magnéticos de la estrella que reaccionan con el medio interestral ionizándolo. Este tipo de objetos Herbiharo, bueno su nombre en principio viene de sus dos descubridores George Herbih, que fue estadounidense recientemente fallecido en 2000, creo que 2016 y el mexicano Guillermo Haro fueron prácticamente, escribieron los papers los artículos casi a la vez y por lo tanto al final la comunidad astrofísica le dio el nombre a los dos a la vez así que se llaman objetos Herbiharo en nombre de los dos descubridores esto que veis aquí es una representación artística esto no es ninguna foto esto es lo que sería en primer plano y sin ninguna nebulosidad que estorbe lo que sería un objeto Herbiharo que se ve perfectamente el disco de acreción protoplanetario y los dos jets en forma polar ¿no? Sí, se ve muy bien bueno para los que vamos, tenéis que verlo evidentemente en Youtube porque es precioso aunque sea una simulación pero para los que nos escucháis básicamente es en el centro no se ve pero habrá una estrella y alrededor está el disco de gas, polvo, lo que sea la composición que tenga ese disco y emitiendo como si fuera un faro para arriba y para abajo por los polos pues un rayo de luz impresionante sí aquí está bueno quizás está exagerado pero bueno para que se vea el disco planetario está también muy tenue por el centro para que se vea bien que parte de los jets parten de la estrella bueno esto es la situación ideal sería de verse ahora os pongo cómo se ve de verdad ¿cómo se ven? pues no se ven tan bien la verdad ¿vale? aquí están fotos del Hubble de varios no solo del bueno ahora después os pondré del 20 ya os he puesto la foto del 24 de nuestro protagonista pero aquí os expongo de otros que tienen la misma naturaleza y lo que veis aquí es prácticamente los jets y sobre todo su choque de los jets con la materia intelectual con las nubes de hidrógeno el objeto central el disco con la estrella casi nunca se ve ¿vale? una emisión ¿no? de un rayito ahí se suelen ver dos objetos de manera simétrica y tú te tienes que imaginar en el visual casi nunca aparece la imagen del disco que está en medio de esos dos jets la pareja de dos jets que claro cuando haces la foto lo ves tan simétrico que dices algo tiene que haber en medio pero ese algo no se suele ver se suele ver solo las terminaciones de los jets el número de este objeto desde que se lo descubrieron Aro y Herbic ha crecido con mucha rapidez en 1999 he consultado yo un catálogo que ya había catalogado unos 500 objetos Herbic-Aro en algunas conferencias que he escuchado últimamente se estima que se han catalogado muchos más y ahora a día de hoy serían los objetos unos 1300 y debido a estas dificultades para ver en el visible y con telescopio se prevé que la población de Herbic-Aro sería unos 150.000 objetos en la galaxia ¿vale? ¿por qué es tan difícil de ver? pues como digo solo se ven algunos los jets y la interacción con las masas de hidrógeno que están rodeando esos objetos tienen que cumplir ciertos requisitos para que se vean en el visible primero que los jets estos lo produzcan en grandes campos magnéticos todas las estrellas no tienen grandes campos magnéticos unas sí y otras no tanto ¿no? después esos campos magnéticos y esos jets tienen que chocar con materia intelectual más bien próxima porque se van deshaciendo la energía con el camino y si no encuentra una nube molecular lo suficientemente densa para que interaccione con ella esos extremos de los jets no se verían no se verían en el visible si no se cumplen esos requisitos pues habría que tirar de telescopios de infrarrojo y radiotelescopios para poderlo ver ya que no estarían en el visible estos sí estos del Hubble entre sus filtros infrarrojos y y su buena bueno su buena óptica que tiene el Hubble pues sí ha pillado algunos de ellos pero muchos siguen a día de hoy sin descubrirse otro inconveniente que tiene que estos objetos Herb y Haro son astronómicamente de corta duración son eventos muy puntuales justo en la última etapa como dije antes de de nacer la estrella en cuanto el disco protoplanetario se condensa en planetas y deja de haber esa interacción de hidrógeno ionizado los rayos los jets desaparecen y enseguida que desaparecen las nebulosas dejan de emitir y por lo tanto estos objetos son de corta corta duración corta entre comillas corta escala estelar se estima que solo duran unas decenas de miles de años que os puede parecer mucho pero para una vida de una estrella los pillara quien los pillara decenas de miles de años es muy poco ¿vale? comparado con los miles de millones de años que puede pasar en la secuencia principal así que se une todo se une que no emiten todo en el visible que se necesita que cumplan ciertas condiciones y que también su vida es relativamente corta todo esto hace curioso este tipo de objetos pero aún no termina la curiosidad de estos objetos os pongo la siguiente diapositiva para que veáis que otra de la particularidad de estos objetos es que se pueden estudiar su evolución a escala humana ¿por qué? aquí tenemos por ejemplo una foto del Hubble de Herbig Haro 34 fotografiada en estos años que pone en la columna izquierda y las líneas blancas que están al otro lado están a la misma distancia del centro que sería esa parte azul el objeto el objeto Herbig Haro sería los objetos que están cerca de la imagen en tonos azules el jet está ya en forma naranja extendiéndose por toda la foto pues esas líneas blancas muestran la misma equidistancia al objeto y veis que si miráis de arriba abajo en evolución temporal algunos grumos se han movido en escala eso en escala de años o décadas bueno cada cuatro años tiene aquí ¿no? 94 98 2003 de la primera a la última hay más de 10 años o 13 y se ve perfectamente como ha evolucionado el jet se ha movido se ha desplazado ¿por qué pasa esto? pues primero porque los objetos son relativamente pequeños a escala de años luz ya después veremos con el que el protagonista todos los datos que tenemos son relativamente pequeños y poco energéticos aunque aquí parezca que esos jets son espectaculares están hechos con super filtros de banda estrecha y con mucha exposición o sea que nada de grandes eventos energéticos así que si son poco energéticos y son pequeños si lo vemos es que están muy cerca así que los herbijaros tienen distancias de entre centenas o como mucho miles de años luz más allá no se ven herbijaros las velocidades de las partículas de los jets son del orden que eso se mide con espectroscopía se miden y se han medido en muchos de ellos y son del orden de cientos de kilómetros por segundo si unimos estos dos factores o sea que son pequeños están cerca y se mueven bastante deprisa pasa lo que pasa aquí en la foto que podemos en una década o en unos cuantos años ver cómo evoluciona lo primero que puede chocar que el jet no emite de forma continua sino se observan grumos grumos en el que el brillo del jet es más grande que en otras zonas esto ha sido una incógnita y sigue siendo una incógnita parece ser que hay picos de emisión de los jets porque las interacciones del disco protoplanetario hay choques entre planetas o hay grumos o se encoge en unas épocas más que en otras y entonces pues como es el disco protoplanetario es muy dinámico a veces lanza picos de emisión y esos picos de emisión cuando llegan al medio intelectual lo vemos como esos puntos más brillantes del jet es curioso que eso que se note que no son homogéneos y ya finalmente volvemos a nuestro protagonista otra vez volvemos a Gervis Haro 24 y dentro de esos objetos que ya son peculiares de por sí este es especial es muy peculiar ¿por qué? bueno se ha hecho mucho estudio a través de esta imagen y de su equivalente en el infrarrojo cercano y lejano y en ondas de radio se han estudiado las tres imágenes las del Hubble está compuesta y la de radio y la de infrarrojo en las dos bandas y se ha podido estimar ya no me preguntes cómo pero siempre hay alguien que hace los calculotes esto de que el objeto central tiene 1,4 masas solares y que cada jet que veis aquí de energía mide unos 0,3 años luz lo que trasladado a unidades astronómicas serían 19.000 unidades astronómicas imaginaros un jet de 19.000 unidades astronómicas recuerdo que en el túno está a 30 unidades astronómicas del sol o sea que imaginaros pero todavía quedan más sorpresas porque se estudiaron los jets por separado el de la parte de arriba con el del abajo y los grumos y su separación con el objeto central y se ha descubierto que están desalineados y que por lo tanto la hipótesis es de que el disco de acreción de esa es un sistema va a ser en un futuro un sistema binario dos estrellas están formados por dos estrellas y aún más allá se ha medido por ese desalineamiento entre los dos jets se ha medido la separación que hay entre los dos protoestrellas y se ha inferido más o menos una distancia de 390 unidades astronómicas entre un componente y la otra de ese futuro sistema estelar binario que llegará a ser cuando deje de emitir esos jets y se estabilice la radiación se formará un sistema binario separado por unos de momento ahora puede evolucionar con el tiempo pero de momento ahora separadas las dos estrellas 390 unidades astronómicas pues hasta aquí este viaje a otro objeto distinto de los grandes enigmas que tiene el universo así que hasta aquí el viaje de la USS Magallanes el espacio la última frontera fin del informe científico del oficial Lito de la USS Magallanes nos vemos en el siguiente cuaderno de bitácora pues estupendo Lito fantástico y bueno lo dicho esto se exporta después al youtube por si queréis ver las fantásticas imágenes pero con las explicaciones que nos ha dado Lito de este nuevo componente nuevo objeto que hemos visitado es impresionante vamos a terminar el programa que ya nos queda poco tiempo pero tenemos que hablar Jesús de tu actividad que quieres escapar y no tenemos que hablar del sosticio que para eso esto es toda la encerrona de Marichu Marichu allí estamos diciendo tenéis que comentar lo del sosticio y me dio a mí por decir pero el sosticio en modo aquelarre en modo de San Juan o en modo científico ella no respondió José Luis Espí Alicantino dice que él es más de hogueras de San Juan por supuesto su hoguerita su hoguerita y echa el rato es curioso porque en realidad la hoguera de San Juan no son en el sosticio nunca claro esa es otra pero bueno es que mucho del trasfondo que hay esto es que si os fijáis lo que se sabe ya hace mucho tiempo muchísimas de las de las fiestas paganas luego se han mimetizado con fiestas cristianas y entonces el sosticio de invierno coincide casi con el día de navidad o sea no es casualidad todas esas cosas pero bueno ahora toca el día de San Juan no es exactamente cuando el sosticio pero pilla ahí más o menos y la gente pues ya en vez de hacer el día de San Juan ya muchas veces la gente se tira al monte y lo hace directamente en modo pagano y lo hace el día del sosticio así que tenemos eso y yo no voy a dar nombres pero bueno yo sé de una bruja buena que me arregló un aparato electrónico que tenía medio estropeado le impuso las manos hace poco y dijo te he quitado mal de ojo Jesús un chisme que me estaba fallando no voy a dar nombres pero aquí todos nos conocemos no voy a dar más pistas y bueno lo que lo que estábamos hablando de cachondeo pues que claro hombre ya sabemos todo lo esotérico todo lo mágico que hay alrededor de estas cosas de los hostis y todo esto pero todo esto tiene una base científica pero desde hace miles de años que había gente que ya hacía su ciencia a su manera y quieras que no pues se fijaban y veían pues lo que la semana pasada nos contó Jesús Jesús Carmona Jesús Carmona al cuadrado nos comentaba aquello de la plaza de San Pedro como aquello tenemos por donde se pone y por donde sale el sol o sea que ya en Stonehenge y sitios de eso ni te cuento lo de controlar por donde sale por donde se pone el sol cuando está más alto los hosticios los equinoccios y por qué lo hacían pues porque era la base de un calendario porque luego había que saber cuando había que plantar y cuando las cosechas y todas esas cosas o sea la gente en el campo al final se lo sabe casi de memoria pero pero las mentes pensantes tenían sus calendarios y tenían su control de cómo se movían las cosas ahí por el firmamento y cómo iban determinando pues cuando empezaba el verano cuando empezaba el invierno y ese tipo de cosas con todas las consecuencias que tienen para la naturaleza y que todo tiene que ver pues con la inclinación de esa peonza en la que vivimos una peonza que va dando vuelta alrededor del sol y va ahí tambaleándose tambaleándose y da lugar a los veranos los inviernos y todas esas enredas que comentaba yo ayer y ya me pillaron y dijeron bueno a lo que yo voy pues que mañana voy a ver si voy a ver si lo hago con los chavales que están ya los pobres que trinan están como la vispa en clase y yo decía hace un par de semanas decía yo uff no veo yo esto claro de hacerlo de la medida del radio de la tierra un 21 de junio con los chiquillos que están insoportables ya y yo ni te cuento lo insoportable que estoy más que ellos pero yo creo que me voy a atrever como tengo chiquillos de los más domados a última hora que son chiquitillos les he propuesto que podemos hacer dos cosas un karaoke o medir el radio de la tierra con un badil con un badil con un badil que para los que no son de Jaén es un recogedor con un recogedor se pone el palo en vertical se mide la sombra a mediodía voy a hacer spoiler lo voy a hacer en plan medio tecnológico como no podemos mandar camellos al trópico de Cáncer como hizo Eratóstenes a medir cuánta distancia ahí está el trópico pues lo vamos a hacer con Google Maps voy a darle las coordenadas a los chiquillos que con el móvil calcule la distancia que voy a hacer spoiler son como unos 1500 kilómetros desde aquí desde Jerez como te excusen los alumnos ya no no ya le estoy dando pista bueno no pero eso lo tienen que averiguar pero hombre son chiquitillos hay que darle alguna pista y luego la altura a la que va a estar el sol son unos 77 grados se hace por eso se hace en el solsticio de verano para que esté en los altos y el mediodía ya lo miran la efemérida es aproximadamente a las 14.26 o sea que todos los datos están ahí en spoiler pero mañana les intentaré explicar medirán con un metro la sombra medirán con un metro el palote harán luego una regla de tres y un arco tangente ahí los voy a matar con el arco tangente eso lo voy a tener que hacer yo o se lo explico o si hay por así algún matemático que quiera pasar calor a mediodía que se ponga y se lo explique y eso es lo que vamos a intentar hacer mañana para darle a esto una pinta un poco más científica pero que bueno tú que dices de la hoguera José Luis podemos quemar algo mañana o esta noche mismo ¿no? en un momento dado hay que esperar hay que esperar hay que esperar el vadil es un recogedor pero metálico para recoger las cenizas y las ascuas de las lumbres pero en Jaén nos sirve para eso y para coger las pelusas del suelo también y el de plástico también ¿no? y el de plástico también nos vale como vadil bueno pues vamos a tener que estar terminando no te preocupes Jesús que el programa mientras Alito lo sube yo creo que para mañana no va a estar estará pasado y los alumnos no van a poder copiarse así que tendrás mañana que hacer tendré que hacer actividad como Dios manda y los pobres a sufrir a calcular y a calcular y a verificar bueno pues nos marchamos como sabéis nos podéis seguir en Youtube como Magallanes Jerez en Twitter en Facebook por supuesto en iVoox Spotify iTunes y Radio Indes por supuesto no sé si me queda algo bueno en nuestra tele en Twitch uy como lo hayan visto los chiquillos por Twitch esto ya me han hecho la copia eso sí lo han podido ver pues nos marchamos hasta la semana que viene que posiblemente sea el último programa el último de la semana de junio de la última semana de junio así que nos vemos adiós 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 dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos no dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar un punto azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes iVoox iTunes y Spotify tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AAMagallanes Jerez también puedes seguirnos en Facebook Twitter e Instagram y si quieres hacerte miembro de la agrupación manda un correo electrónico a contacto arroba AAMagallanes punto es en todo caso buen viaje AAMagallanes 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 AAMagallanes